Ando enamorado, contigo baby Loco ilusionado, me tienes crazy Tú me tienes enamorado, bien loco y hechizado Yo te quiero tener en mis brazos, bebé Me tienes enamorado, bien loco y hechizado Yo te quiero tener en mis brazos, bebé Baby yo te pienso de noche y día Recordando todas esas veces que te hice mía La pasión que decías, que tú sentías Y esos bellos momentos de alegría Todo terminó, mami acepto que fui yo o el que te falló No importa el tiempo que pase, yo te espero No aguanto un día más sin tu beso, amor Yo te conozco y sé cómo eres, pero... ¿Qué pasa contigo? Tú me llamas y yo te sigo Ya no quiero ser tu amigo No quieres nada conmigo O es que necesito un testigo Para demostrarte lo que tú viviste conmigo Tú me tienes enamorado, bien loco y hechizado Yo te quiero tener en mis brazos, bebé Me tienes enamorado, bien loco y hechizado Yo te quiero tener en mis brazos por siempre Volverte a tener por siempre Para ver qué pasa otra vez entre tú y yo Ignora todo lo que dice la gente Porque tú y yo igual seguiremos siempre amándonos Y dónde están esos sentimientos profundos Yo me siento solo como un vagabundo Es que sin ti se va la vida en un segundo Porque si tú no estás en mi mundo no es mundo ¿Qué pasa contigo? Tú me llamas y yo te sigo Ya no quiero ser tu amigo No quieres nada conmigo O es que necesito un testigo Para demostrarte lo que tú viviste conmigo Ando enamorado contigo, baby Loco ilusionado Me tienes crazy Tú me tienes enamorado Bien loco y hechizado Yo te quiero tener en mis brazos, bebé Me tienes enamorado Bien loco y hechizado Yo te quiero tener en mis brazos por siempre En mis brazos por siempre Volcano J.R. Z.R. Music The favorite producer, man Corazón sin venas Venezuela